El Gobierno y varios miembros del Parlamento Catalán declaran este jueves ante la justicia española. Varios responsables de la Mesa del Parlamento salieron en miércoles por la noche de Barcelona hacia Madrid. Nuet y Simó llegaron a la capital española entre gritos de golpistas y Puigdemont a prisión. ¡Sinmarcad! ¡Sinmarcad! Por su parte, el presidente cesado de la Generalitat ha confirmado que no acudirá a declarar a la Audiencia Nacional y su abogado belga, Paul Beckert, trata de conseguir una declaración por videoconferencia desde la capital comunitaria. No irá a Madrid. He propuesto que le tomen declaración aquí en Bélgica. Es posible. No sé si hará, pero es posible. En el pasado yo he tenido ya casos como este. La Fiscalía, que por ahora no ha limitado la libertad de movimientos de ninguno de los 20 encausados, es contraria a aceptar tomar declaración a Puigdemont desde Bruselas, opción que piden además cuatro ex-consellers que también están en Bélgica. Ante la incomparecencia hay varias opciones, incluida una posible orden de arresto. Gracias. Gracias. Gracias.